... Un poco de los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno a la prensa la semana pasada y a los grupos municipales, a la oposición, el lunes. Es decir, los presupuestos se presentaron con anterioridad a la prensa, a nosotros hace menos de 48 horas. En la Comisión de Hacienda se celebró el lunes a la una de la tarde, se nos explicaron a grandes racos, tampoco es que se profundizara mucho, y por primera vez, como digo. E, incomprensiblemente, el concejal de Hacienda nos dijo que teníamos un plazo de dos días para realizar, para analizar esos presupuestos de más de 67 millones y presentar las enmiendas que consideráramos que debíamos de presentar. Es decir, en un plazo de dos días. Como comprenderán, nuestra postura ante eso fue la de oponernos a dicho plazo y solicitar uno más amplio, diciendo yo, en particular, que por lo menos ese plazo fuera hasta el viernes, a las tres de la tarde. Es decir, pedíamos cuatro días que tampoco se nos concedieron. Insisto, se nos da un plazo de dos días cuando pedíamos al menos cuatro. Además, el concejal de Hacienda nos hizo saber que convocaría otra comisión de Hacienda para el jueves, día 22 de diciembre, y que acto seguido convocaría el pleno de presupuestos, porque los presupuestos –y cito textualmente al concejal de Hacienda– los presupuestos tienen que aprobarse antes del 31 de diciembre. Todo esto que he dicho choca con lo que el Partido Socialista e Izquierda Unida han venido diciendo con el tiempo, diciendo cuando… o al anterior equipo de Gobierno, al que no dejaron aprobar unos presupuestos para el 2022, precisamente porque una de las razones, o la razón fundamental que alegaban, era que porque con cuatro comisiones no era suficiente para analizarlos y hacer enmiendas. Lo cierto es que ahora nos dan dos días y se quedan tan campantes, si me permiten la expresión. Este es el PSOE, el que dice una cosa y hace otra. Lo llevamos viendo desde hace casi seis meses que entraron en el Gobierno. Pero, bueno, es simplemente volver a hacerlo, lo que sí que es verdad, que no nos sorprende, pero también es verdad que no podemos dejar de denunciarlo públicamente. En esa comisión, como digo, del lunes pudimos saber, además, que faltan informes. Pero, al parecer, también les da igual que no se cuenten con informes que, a lo largo de los últimos 20 años, siempre han estado cuando se ha conformado un presupuesto o se ha presentado ese proyecto. La única razón es que hay que aprobarlo antes del 31 de diciembre. Y todo eso por una sencilla razón, como he dicho, que es que el señor Perales no quede otra vez en ridículo, que tampoco es una novedad, porque es a lo que nos tiene acostumbrados, y porque al señor Perales le da exactamente igual la ciudad de Linares, le da exactamente igual la oposición, le da exactamente igual los ciudadanos, y para el resto del equipo de Gobierno, unido al señor Perales, lo único importante es tapar la vergüenza del señor Perales. En menos de 48 horas hemos tenido que analizar unos presupuestos, como he dicho antes, de más de 67 millones de euros, y preparar propuestas de enmienda a esos presupuestos. Estos son los que hablaban de que iban a contar con todos, pero nos dan, como digo, 48 horas para analizarlos y enmendarlos o presentar esas propuestas de enmienda. Los que iban a contar con todos, insisto. Analizado ese proyecto de presupuesto del 2023, nos encontramos con un presupuesto que yo defino o califico como amorfo, como sin determinación de actuaciones concretas en muchísimos casos, lo hemos preguntado en comisiones, en esa comisión, es la única comisión que ha habido, lo hemos preguntado, y se nos dice, bueno, es que ponemos una partida general, y ya en esa partida general ya veremos lo que hacemos. Un presupuesto que, además, lo único que busca, que lo tengan claro los ciudadanos, lo único que busca es preparar las elecciones de mayo de este 2023. Ese es el único objetivo, en realidad, de este presupuesto. Y en el que, además, se echan de menos partidas muy importantes, algunas de ellas incluso prometidas. Y no digo comprometidas, no, digo prometidas, que se han prometido hacer y que tampoco se cumplen. Este presupuesto no es el que necesita nuestra ciudad. Y, además, debo decir que cuando escuchamos hablar al señor Perales de inversión, se le olvidó decir que toda la inversión de la que habla es la que proviene de fondos europeos y de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno. Y esto lo digo porque este equipo de Gobierno, en casi seis meses, no ha conseguido ni un euro de inversión para Linares. Mucho gastar remanentes, diría adiestro y siniestro. Hay que gastar ese remanente como sea. Hay que hacer un plan de pavimentación en esta época, que, además, perjudica gravemente al comercio y a la hostelería, que hace que sean menos los visitantes a la ciudad. Hay que celebrar muchos catering, cualquier acto al final. Hay que gastar ese dinero, en realidad, de remanentes. Pero lo que es buscar inversión y, mucho menos, conseguirla, cero. Por eso, yo espero que desde el equipo de Gobierno se dé la gracia a Europa, a esos fondos europeos y a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, porque, al fin y al cabo, la inversión de la que hablan en los presupuestos es la que proviene de esas dos fuentes y no, en ningún caso, la que el señor Perales ha conseguido para esta ciudad. Voy a destacar algunas cosas de este presupuesto. Voy a ser breve, porque tampoco ya sacaremos también una nota en la que explicaremos más detenidamente. Y, además, creo que es justo que también vayamos a la Comisión de Hacienda de mañana a comentarla más detenidamente. Pero sí voy a comentar alguna cosa, como digo. A ver, no está en el presupuesto el prometido plan de empleo local. Eran tres los motivos fundamentales en los que se basaba la moción de censura, que eran el presupuesto del 2022, ese que se iba a hacer en cinco días. Ahora quieren hacer este o que quieren, con las enmiendas, quieren hacerlo en cinco, quieren hacerlo en dos. Pero, bueno, en ese de cinco días que iban a hacer en el 2022 era uno de los motivos de esa moción de censura. El tema de los barrios, un segundo motivo. Y, además, y lo escuchamos continuamente en su momento, la necesidad de un plan de empleo local, que, insisto, en los presupuestos de 2023 no existe. Sí que es verdad que las ruedas de prensa que dieron el concejal de Hacienda y el señor Perales, creo que fue el miércoles pasado, hace seis días, siete días. El señor Perales dijo que ese plan de empleo se haría con los remanentes, una cosa que es curiosísima y que, además, demuestra lo que es el señor Perales. Unos remanentes del 2023 que no sabemos cuándo se va a liquidar. Primero, no sabemos cuándo va a ser la liquidación y, después, que nunca sabemos cuándo…, no podemos saber ahora mismo, perdón, cuándo van a estar disponibles. Pero yo sí apuesto porque no van a estar disponibles antes de las elecciones de mayo. Es decir, lo mismo nos encontramos con que el señor Perales, antes de las elecciones de mayo, promete o habla de ese plan de empleo. Pero lo cierto es que él, con el cargo que tiene actualmente, no lo va a hacer. Si renovara su cargo, pues a lo mejor sí. Pero lo cierto es que prometió ese plan de empleo y no existe en los presupuestos, en ese proyecto de presupuestos que nos presentaron el lunes. Pero es que es más curioso aún que…, claro, eso dice el señor Perales, ¿no? Que el plan de empleo podrá hacerse con remanentes, que yo dudo. Pero es que es más curioso, como digo, que el concejal de Hacienda ya nos ha dicho que no va a haber, que ese plan de empleo local no lo va a haber, pues porque se han dado cuenta ahora de que existiendo los planes de empleo de la Junta de Andalucía, lo que supone un plan de empleo local, pues casi que no es a lo mejor lo mejor. Que yo no digo que no sea bueno, pero a lo mejor hay que estudiarlo más detenidamente de cómo lo han hecho ellos, tirándose a la piscina y diciendo vamos a hacer un plan de empleo local, ya tenemos otra razón, pero la moción de censura. Y después vienen y nos dicen que no hay plan de empleo local. Además, no hay nada para la revisión del PGO, el Plan General de Ordenación Urbana. Tantas veces lo hemos escuchado de esta necesidad. Pues bueno, cuando vienen los presupuestos del 2023, absolutamente nada, tampoco no se dota nada sobre esa partida. Luego está el patrocinio del Linares Deportivo. Se mantiene como estaba, en 30.000 euros. Y este tema es muy curioso, porque todos esperábamos, por lo menos desde el Partido Popular, esperábamos que se consolidara esa ayuda, esa subvención que se le daba al Linares Deportivo con los aumentos que había en los dos años anteriores. Y si nos vamos a prensa, podemos ver que en fecha 4 de noviembre, hace escasamente un mes, comparecía el señor Perales con la señora Bausán y además el presidente del Linares Deportivo, el señor Medina, sin saber de qué se iba a hablar, en el que se decía que el Ayuntamiento de Linares eleva a 100.000 euros la subvención del Linares Deportivo. Sepan ustedes que en el proyecto de presupuesto que nos han presentado, la subvención es de 30.000 euros. Pero es que además estos 100.000 euros, porque así lo hemos preguntado, porque el Partido Popular es un partido responsable, estos 100.000 euros también son mentiras. Y son mentiras porque dijeron 70.000 euros vamos a dar ya, estoy hablando del 4 de noviembre, y 30.000 más antes del 31 de diciembre. Eso ya no va a pasar tampoco. Porque ahora ya solo hablan de los 70.000. Y los 30.000 esos que faltan son los que han metido en el presupuesto del 2023. Es decir, otra mentira más. Hay otra muy curiosa. Ni un euro, ni un euro destinado a la adaptación de taxis para personas con movilidad reducida, a los eurotaxis. Hay que decir que esto se aprobó en una moción hace escasamente un mes y medio, dos meses, una moción que presentó el Partido Popular y se aprobó por unanimidad. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, todos los grupos municipales, todos los partidos votaron a favor de que se ayudara o se subvencionara a aquellos taxistas que quisieran adaptar su vehículo para convertirlo en eurotaxis y así poder prestar el servicio a las personas con movilidad reducida. Que si la norma o la ley dice que debería, con la población que tiene Linares, ser dos taxis, nosotros hablábamos de que fueran cuatro. Actualmente hay uno, por lo que ese servicio se hubiera visto ampliamente, se superaría ampliamente lo que nos marca la ley. Pero lo cierto es que, a pesar de aprobar una moción ellos mismos hace un mes y medio en un pleno, tampoco dotan de un solo euro para que exista esa ayuda o subvención. Supongo que las personas con movilidad reducida estarán muy contentas en este aspecto del presupuesto. También curioso lo de la pista de atletismo. Hace seis días, en el Pleno, la concejal de Deportes nos decía en la prensa, perdón, nos decía en el Pleno, como digo, que en los presupuestos venía una partida para la pista de atletismo. Y ahora no viene. Pero no solo no viene, es que encima el concejal de Hacienda nos dice que eso no se dijo en el Pleno. Solo hay que escuchar el Pleno. Creo que a las dos horas y veinticinco minutos, creo que es, porque lo pude ver ayer como consecuencia de que otra representante de otro grupo municipal lo volvió en redes sociales y lo vi. Y pude constatar que efectivamente se dice que va a existir esa partida para la pista de atletismo y ahora lo niega el concejal de Hacienda. Y yo de verdad, ya no sé si es incapacidad o es pasotismo, pero es que en esa misma imagen se ve al concejal de Hacienda atendiendo a la concejala de Deportes. No sé si está pendiente de otra cosa en su cabeza, pero me extrañó escuchar eso. Y además se eliminan muchas más partidas que, como digo, las iremos viendo con el paso de los días y ahondaremos en ellas porque también son importantes. Ante todo este desaguisado, el Partido Popular, como partido responsable y que persigue siempre el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Linares, registrará esta misma mañana una serie de enmiendas de eliminación, de minoración, de ampliación y además de nueva creación, a las que me voy a referir brevemente, sí que puedo decir, me voy a referir a las de ampliación y a las de nueva creación, porque creo que son las más llamativas, luego tendrán acceso a todas ellas, a la prensa y los ciudadanos de Linares, pero sí decir que vamos a registrar una de ampliación 11 y de nueva creación 15. Como digo, las voy a enumerar algunas de ellas y en algunas me pararé a comentar algo. Respecto a las propuestas de enmiendas de ampliación, tenemos el mantenimiento, que se amplíe en la partida, es lo que significa, el mantenimiento de vehículos de protección civil, creemos que es necesario, el mantenimiento de vehículos de bomberos, el vestuario de bomberos, es curioso que se hacen figurar en el presupuesto 5.000 cuando hay una previsión de que entren nuevos bomberos y creemos que puede ser que un traje bombero cueste aproximadamente eso, no lo sé, pero lo cierto es que nosotros pedimos que se eleve esa cantidad porque si no nos vamos a ver con que no va a existir ese vestuario. Igualmente vamos a pedir la ampliación de la partida de estudio y de trabajos técnicos, la partida de transferencia a la estación Linares-Baeza, que han mantenido la misma cantidad que se venía dando y el coste que supone cualquier cosa que realice en la actualidad como consecuencia de la guerra y también de la forma de gestionar este país, el señor Sánchez, pues bueno, pues todo ha subido, los costes han subido y nos parece también justo. Pedimos también una ampliación de la partida de actividades de comercio, también la ampliación, digo la ampliación de actividades de comercio porque el comercio y la hostelería son fundamentales para Linares, lo sabemos todos y nunca va a ser poco el dinero que se invierta en ello. Igualmente la ampliación de la programación de participación ciudadana, el mantenimiento de edificios y servicios sociales, las actividades de programación de bienestar social, el patrocinio del Linares Deportivo que ya les hemos dicho antes que qué menos que se consolide el patrocinio que ya se venía dando y sabiendo que es mentira lo de los 100.000 euros como he explicado anteriormente, qué menos que se patrocine con 70.000 euros cuando el Linares Deportivo es ese equipo que pone el nombre de Linares en toda la geografía nacional por estar incluido en la primera red. Y además pedimos también la ampliación de la subvención a la Federación de Vecinos y Mises que igualmente, como he dicho antes, pero la estación de Baeza toda o cualquier actividad que se realice en la actualidad tiene un mayor coste y creemos que puede ser bueno porque sabemos que se destina con responsabilidad y en beneficio de los vecinos de la ciudad. Estas enmiendas de ampliación ascienden a 146.000 euros. Como he dicho, también vamos a plantear disminoración, también de eliminación, pero se las comunicaremos en los próximos días. Primero vamos a registrarlas. Pero sí quiero hablar también de nuevas creaciones, es decir, aquellas enmiendas, aquellas… Lo que el Partido Popular quiere que se haga, que no vienen los presupuestos, un total de 15, que voy a citar algunas también, creación del edificio de usos múltiples en la estación Linares-Baeza, que no existe, la rehabilitación de la pista de tenis también en la estación de Linares-Baeza, la revisión del PGO, he comentado algo antes sobre él, este tema que tanto hemos escuchado hablar al PSOE de su necesidad y que ahora, bueno, pues no está en el presupuesto y vamos a proponer que por lo menos haya 50.000 euros en este presupuesto para ese concepto. Luego hay otro tema que es la subvención a cofradías, a cofradías de Semana Santa. Ya el equipo de gobierno anterior fue el que habló de esta subvención a cofradías, quien dijo que se iba a dar, es verdad, que se ha entregado, que hace unos pocos días, creo que se ha ingresado, no sé si se ha ingresado ya, pero lo cierto es que se ha llevado a cabo y la idea del anterior equipo de gobierno no era la que el PSOE ahora quiere, es decir, le damos un dinero a una subvención a las distintas cofradías de la Semana Santa. A ver, no olvidemos que la Semana Santa está declarada como de interés turístico y eso creo que justifica que esa subvención sea una subvención periódica, una subvención anual. De manera que también hemos pedido, o vamos a pedir, vamos a registrar hoy, que se conceda esa subvención que se incluya en el proyecto de presupuesto de esa subvención a las cofradías por un valor de 34.000 euros. Igualmente, las mejoras de acceso al centro Paquirroja, la intervención, como en el anexo de inversiones, la intervención en el hospital de los Marqueses, la construcción de un parque infantil en la barriada La Andaluza, nos parece que también es una buena idea y estaba en la agenda del anterior equipo de gobierno, pero ahora no vamos a verlo. Igualmente, como también estaba en la agenda la rehabilitación del Polideportivo de La Paz, digo que estaba en la agenda, pero claro, es verdad, no se podrán ellos decir ¿por qué no lo hicieron? Porque ustedes vinieron y plantearon una moción de censura con motivos como los que hemos visto, que eran, lo voy a decir, falsos, y por eso no hemos podido concluir nuestra agenda. También la rehabilitación y embellecimiento de las distintas plazas de la estación de Almería, que igualmente estaba en la agenda, no es que no estamos haciendo nada nuevo, simplemente plasmar lo que se iba a hacer y que ahora el Partido Socialista no tiene previsto hacer. Un patrocinio a la iniciativa Rampa, y ello, por supuesto, por la cultura y además la repercusión nacional e internacional que han conseguido con su dinamismo y su talento, por lo que creemos que es muy importante que se pueda patrocinar a Rampa, la rehabilitación y embellecimiento de la plaza Julián Jiménez, la rehabilitación del Teatro Cervantes, el lucernario de la biblioteca nacional, perdón, nacional, el lucernario de la biblioteca municipal, porque, bueno, es una cosa que también es necesaria y que va a redundar en beneficio de los ciudadanos de Linares y de los usuarios de esa biblioteca. La rehabilitación y embellecimiento de la calle Nueva, la calle Nueva es una calle que se ha convertido en algo importante para la hostelería y donde hay mucha afluencia de personas y desde el Partido Popular consideramos que puede atraer también gente, entonces creemos que esa mejora de esa calle Nueva también va a ser importante. Y además la subvención a la que me he referido antes también ya, la subvención de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, lo he dicho pero lo reitero, moción aprobada por unanimidad en el Pleno y el Partido Socialista yo creo que es que no se ha acordado de ella porque le darán la importancia que se demuestra no poniéndola, pero una moción aprobada en Pleno por unanimidad hace un mes y pico dos meses no llega creo se hace unos presupuestos y se obvia esa necesidad imperiosa diría yo más cuando el señor Peralé incluso en el Pleno nos sacó escritos de la asociación de Fegidis y nos decía que sí que era necesario bueno pues cuando llega el momento de demostrar eso y de demostrar ese compromiso con las personas con movilidad reducida aquí no viene nada luego podrá salir y decir es que podemos cogerlo de otra partida pues mire que es un tema tan importante igual que lo de la subvención de cofradía o cualquiera de los que he dicho como para que esté en el presupuesto con nombre y apellido lo que a ustedes no les gusta lo que al PSOE a ustedes no les gusta dar y me refiero al PSOE nombre y apellido a las partidas que sepamos los linarenses en que se va a gastar el dinero y además que se gaste en cosas útiles insisto si nos ponemos a mirar en qué se está gastando el dinero de los remanentes algunas cosas serán útiles pero hay muchas que se habla en los bares se habla en la calle se habla en los centros comerciales se habla en que no pueden malgastar el dinero ese dinero es dinero público y siendo dinero público se debe de utilizar en beneficio de los ciudadanos y no en hacer una pre-campaña electoral para las elecciones que se avecinan en el mes de mayo del 2023 yo solo voy a concluir diciendo que respecto a las enmiendas de nueva creación y de ampliación ascienden a un total de 865.000 euros y por supuesto las de eliminación y minoración están equilibradas esa cantidad es decir también 865.000 euros y termino diciendo que que recapacite que recapacite el Partido Socialista que recapacite Izquierda Unida y que dejen de pensar en las elecciones de mayo del 2023 que nos sentemos cuantas veces sea necesario que se convoquen las comisiones que sean necesarias y que intentemos sacar adelante unos presupuestos que sean buenos para la ciudad y no solo buenos para el Partido Socialista y para Izquierda Unida porque en muchos casos en muchos casos de lo que se nos presenta en estos presupuestos como digo lo único que se busca es eso hay unas elecciones en mayo del 2023 y tenemos que hacer cosas que nos beneficien para esas elecciones que yo no digo que sea irregular ni muchísimo menos pero vamos ocupando más de que de lo que de verdad importa y vamos a demostrarles a todos los linarenses que lo que importa es Linares y ellos la ciudad y los ciudadanos y para eso siempre siempre van a poder contar con el Partido Socialista